Yo me quemé las petallas, fue por estudiar con vela Por eso lo dejo alante, no importa, cojan gavela Mi inteligencia se impone sobre su ignorancia plena Es que Sansón era el más fuerte hasta que perdió la melena No invente gallo, que no quiero coger a hallos Mis cotonas permanecen desde junio hasta mayo Con todo y tu cadena te degollo como un gallo Mejor lo intentes cruzar porque yo soy un parajallo Yo soy el mejor liricita que existe en este hemisferio Y no tengo de qué preocuparme porque soy uno de ellos Un pobre, soy prosa, en contra de mis atropellos Sin importar me cata, disquera, contrato ni serio Y es visible, indetenible, rapeando soy increíble 12 de doble cartucho, llegaré a mi calibre Voy a luchar por el rap, ataque por el racial libre Y no hay puerta que te encerra, que siendo eso no derribe Y en esta no grites bingo, te pongo en cuatro y te cingo Por eso cuando rapeo, te doy tu palo y te abimbo Lo que tiran pa' portar, lo tenemos en el limbo Por eso del montón del rapero yo me distingo Porque ando controlando el mando, trabajando, ando Te rompí con 16, compa, y eso fue jugando Así que llegué en Incao, pa' que vengas mamando Y no pienses que te volví porque ya no lo doy notando Vese la mano a su papa, el que te rompe por etapa El que se mete de noche a tu casa y tu mujer la rapa Tranquilo Superman, que tú no tienes capa Y si te pasas por decreto entonces te quito del mapa Cuándale payola a tu barrio, tú crees que tú da la para A ti te brego solo y el coro con volumara Pa' que le llegue al rap, te lo damos con cuchara Y pa' que nos respetes, te damos vela con vara Y a mí no me hables mierda, dije que tú te aprendí Hablando de control a bloque, porque yo controlo el mío Con contacto en espera, lumina también en los ríos Si te freno con mi gente, sé que te quedarás frío Tú tienes mil virtudes y no das pa' mantener el vicio Porque lo que tú rapeas y a ti te da beneficio Déjale esto a los que saben, mejor búscate un oficio Que si te apunto con esto de ti yo lo dejo inicio Ya estamos aquí dándole fuego a todo el mundo Como un iraquí Llegó papá Ya estamos aquí dándole fuego a todo el mundo Como un iraquí Llegó papá poniendo claro a todo el que confundo y tan nervioso Lo tengo viendo fuera del cambumbo y tengo letra en oferta Como lo especial en jumbo y ser el capitán del barco Con tu y marinero tundo y suenan chupi y su flow es de Hello Kitty Tripeo como el doctor malito en la boca en miñiqui Soy de Reda y estoy sonando hasta en Mississippi En rato pongo en cuatro como mini y se le pone a Mickey Saco a sal Escriban todo y tírenme palina aunque vengan con la pala a mí Me podrán llegar, tienen que estudiar Pa' tirarme hay que practicarle que yo tengo el truco Como un cubo aquí en Maragascar Y tengo cara de palomo y siempre estoy en la esquina Y pa' raperos de sabía y sopita, doña gallina Ellos quieren portarse pero que todo el mundo no patine Su letra tan chato igualita que el culo de una chica Tanto flojo rapeando su caballo tan señor Y yo le meto más divertido Que el mismo hochi soy un prieto con piquete Y los teniscusos son croquis Y un cuchillo en la cintura afilado Como el de choque y llego al tipo Que cuando rapeaste y te derriba Y mi letra van directo al cuello Como si por una figa se rafuera muñequito Soy himanguito y chiri Si esto fuera amor por accidente Tú serías gatillo Y pratatatata amor de pati Pratatatata también pa' ti Pratatatata ya estamos aquí Dándole fuego a todo el mundo Como un iraquí Pratatatata amor de pati Pratatata también pa' ti Pratatatata ya estamos aquí Dándole fuego a todo el mundo Como un iraquí Sorpresa Prende el barbecue Que vamos a cocinar perico A vetruces y cotorros Y todo lo que hagan por ahí ¿De qué es que me están hablando? ¿Será esto un sonorico? El Leon y el jefe Esto es verdad papá ¿Y a dónde que ustedes están metidos? Esto es letra con bacanería Vainas finas Calle pero finas PH Récord Ingi Los más motherfuckers en la casa Sorpresa Lidl Creek Lidl yogurt Dícado Vainas finas ¿Ex autocorrings En